Mientras los ucranianos continúan negando estar directamente involucrados en el ataque con drones en Moscú, un asesor principal de la presidencia de Ucrania advierte a los rusos. La guerra se acerca a ellos. Todo esto va a escalar. Habrá un aumento en el número de manifestaciones por la guerra en el territorio de la Federación Rusa. Y Rusia no solo siente el calor alrededor de Moscú. Los ucranianos parecen estar aumentando la presión en las vastas regiones fronterizas entre los dos países. Las autoridades locales en el área de Belgorod dicen que fuertes bombardeos dañaron edificios residenciales y oficiales allí, hiriendo a varias personas. Fue muy aterrador, varios impactos a la vez. Esto no ha sucedido antes. Más al sur, en la región de Krasnodar, los rusos dicen que dos refinerías de petróleo fueron atacadas por drones. Este video de cámara de vigilancia parece mostrar una explosión seguida de un gran incendio en una de las instalaciones. Y al norte, las autoridades en el área de Bryansk dicen que repelieron un ataque masivo con drones. Mientras que los ucranianos creen que los rusos están tan nerviosos que volaron una carretera en la región fronteriza cercana para tratar de detener cualquier posible avance ucraniano. Estados Unidos dice que no aprueba los ataques en territorio ruso. Hemos mantenido nuestra preocupación por los ataques en suelo ruso, pero no hemos sido más que generosos y totalmente comprometidos para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse. Pero algunos de los aliados de Estados Unidos están menos preocupados. Ucrania también tiene derecho a proyectar fuerza más allá de sus fronteras para socavar la capacidad de Rusia de proyectar fuerza en la propia Ucrania. Esos comentarios causaron una gran indignación en la televisión controlada por el Kremlin, ya que las fuerzas de seguridad de Rusia parecen incapaces de evitar las incursiones a través de la frontera. Fred Pledgen, CNN, Kiev.